Y también se está convocando ahora a los artesanos cartoneros de todo el estado de Morelos a participar en este encuentro mexicano de cartonería que se va a realizar en nuestro estado de Morelos del 17 al 19 de noviembre. Se va a realizar en la ciudad de Cuernavaca. Se llama Encuentro Mexicano de Cartonería Morelos 2023. La intención, bueno, pues establecer lazos de colaboración entre las comunidades de artesanas y artesanos cartoneros a nivel nacional para promover e incentivar el desarrollo integral de las técnicas de esta expresión artística. Los interesados pueden consultar la información completa en las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Morelos. Ahí está la convocatoria. No más que se tienen que apurar. ¿Por qué? Bueno, porque se pueden registrar hasta el día 29 de septiembre y solamente hay cupo para 70 asistentes. Bueno, pues no que era para establecer lazos con toda la comunidad de artesanas y artesanos. Pues sí, pero no toda la comunidad. No más 70. No más 70 de todo el país. Bueno, ya le dijimos, no trae tampoco referencia. Lo único que dice es que métase a la página de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ahí está la convocatoria. Ahí están las bases. Ahí están los requisitos. Encuentro, encuentro, encuentro mexicano de cartonería. Y ve usted las maravillas que se pueden hacer, ¿eh? De veras, verdaderas maravillas con el cartón. También hemos visto unos alebrijes extraordinarios de cartón. Aquí en Tlaquiltenango, cuando vinieron los artesanos, oiga, viera usted qué maravilla. Traían a un Quijote, traían a una Catrina, traían, en fin, unas piezas verdaderamente extraordinarias. Aquí en Sosocotla tenemos a nuestros cartoneros. ¿Cómo se llama la familia? A ver, recuérdenme cómo se llama la familia de cartoneros de aquí de Sosocotla. También especialistas, maestros en la cartonería. Aquí en Jujutla tenemos al profesor, cuyo nombre también ya olvidé, que también es un maestro cartonero. ¿Cómo? Ándale, Alfonso Morales. Exacto. Ese también ya es un maestro cartonero reconocido. Así es que ahí tiene la invitación. Bueno, anótese antes de que se llene la plaza. La familia Castañeda, exacto, la familia Castañeda ahí de Sosocotla, que son muy buenos cartoneros. Aquí nos trajeron una vez una pieza a mostrar, verdaderamente fantástica. Bueno, ojalá todos los cartoneros se inscriban y participen.